Muchos dicen, hey, cuando crezca tu hija va a ver ese video y le va a dar pena, pues si le va a dar pena va a estar muy mal porque eso me parece una huevona, me parece una bobada ese video. Yo creo que cuando sea más grande Salome y vea ese video le da risa, le da risa porque es una huevonada. ¿Qué y normalizar esa palabra que, o sea, tenemos que normalizar, escupirle a los niños en la boca por likes? ¡Hola drama lover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este drama, drama nonón, que se suscitó en esta semana por allá por Instagram y por TikTok que estuvo Kearney. Pues resulta que tenemos por un lado a este chico TikToker, Carlos Feria, quien tiene más de 37 millones de seguidores. ¿Por qué no lo conocía? No lo sé, porque bueno, pues ya sabemos que los famosos de TikTok a veces no son tan famosos ni mucho menos relevantes, pero sí tienen demasiados números. Y en la otra esquina, por decirlo así, tenemos a Nico Arrieta, quien es un creador de contenido de crítica sobre todo. Él es colombiano y se dedica a exponer las presuntas estafas de los youtubers influencers de Colombia. Y también uno que otro caso bizarro como en esta ocasión. Pues resulta que este chico, Carlos Feria, hace TikToks, hace como uno, dos o hasta cinco TikToks diarios para que el algoritmo los favorezca y toda esta situación. Y él está casado y tiene una hija. Su hija es muy pequeña, sin embargo, pues se volvió viral por este TikTok en específico. Aquí se los dejo. Y bueno, después de ver este TikTok, la verdad es que a mí me explota la cabeza por el hecho de que, pues para empezar, estamos en una pandemia, una pandemia complicadísima y esta no tiene nada de higiene, nada de seguridad. Y pues muchos dirán, es su hija, puede hacer lo que quiera, pero a mí me parece que está muy pasado en la raya. Pero las cosas no, no se quedan ahí porque si te vas al perfil de este chico, pues tiene varios, pero varios TikToks, donde, pues le hace bromas a su hija, bromas para mí de muy mal gusto, bromas pesadas. Y yo siento que la niña no se entera cuando es broma, cuando es real. Y siento que le está utilizando y está logrando demasiado con la niña. Aquí les dejo estos dos TikToks de ejemplo. Adivina la canción o te mojas con mi... ¿Cómo dices, Salo? Lo siento. Perdón. Mi amor, te le haces encantando la canción. No. No. Saludo, vamos a hacerle una broma a la mamá. A todo lo que yo tenga que en adelante es mentirante. Bueno. Estoy cansado de ti, Salomé. Estoy amado. ¡Sí! No me mires, no me mires más. ¿Qué? Es que ha sido el peor hermano de mi vida. Carlos, ¿qué te pasa lo que te pasa? Es la verdad, es la verdad. No le hagas esa broma, es una de locura, ¿qué te pasa? Es la verdad. Y para donde la llevas. Y bueno, después de ver esta situación, pues no, los comentarios no se hicieron esperar porque en todos los TikToks, o por lo menos estos tres de los cuales estoy hablando, tiene demasiados comentarios donde le están diciendo que no le haga este tipo de cosas a la niña y que no lucre y que no da risa. Aquí les dejo algunos. Fue muy necesario esto. ¿Me tengo que reír? ¿Todo bien en casa? ¿Y el chiste llega por Gmail o por dónde? Niña, no, si supieran todo lo que le pueden transmitir. Innecesario. Por más que lo vi, no le encontré lo gracioso. Hicieron famosa a la persona equivocada. Si estos se atreven a publicarlo, no me quiero imaginar lo que hacen y no lo publican con la niña. Era bromita cuando dije que me agradabas. Piensa en tu hija y no solo es buscar fama y vistas. Arriesgas la salud de tu hija, piensa en ella. Adriana y tú deben ser conscientes. Totalmente innecesario. Dos, le pudiste haber transmitido muchos gérmenes. ¿Y el chiste lo descargo por Play Store o cómo? La verdad, qué irresponsabilidad hacer eso. Háganlo entre ustedes, pero con una niña y tan pequeña. Sé que es su hija, pero no se trata de hacer eso. Lo que más me hizo enojar es que le dijo, ¿te gustó? Él pudo ahogar a la niña. Ellas pueden desarrollar una infección peligrosa. La confianza no se basa si aceptas o no el agua con saliva de un cercano. Es antihigiénico eso. Enseñale a cuidarse. Ella está chiquita todavía. Las bacterias de alguien mayor son más peligrosas. No hate. Y todavía le preguntaba, ¿te gustó? Es una bebé. Por más que sea una broma, no es divertido. Los niños no diferencian bromas de la realidad. Son el ser más inocente. No me gustó esa broma a la niña. No va a entender que es broma. No le hagas esa broma a la pequeña. Creo que lloró. Las bromas aún la niña no las reconoce. Considero que no es adecuado jugar así con la niña. Deberías asesorarte primero con expertos. Nunca sabrán el significado de padres. ¿Necesidad? No la encuentro por ningún lado. Re innecesario. Solo es una bebé. ¿Cómo se le va a saber? ¿Qué video tan innecesario? Es una niña. Realmente innecesario. Pobrecita. Ella no entendía nada de lo que tenía que hacer. No mereces a tu hija. Se nota que la niña tenía sueño. ¿No será que solo la despertaron para hacer este video? Se le nota la incomodidad. Lo que hacen por fama. Cuida mejor a tu hija. No ha cumplido ni 5 años. Pobre niña. Me imagino todo lo que vive para los videos. Y bueno, como les decía al principio, el problema en específico fue por el primer TikTok. Este TikTok lo criticó Nico Arrieta, donde pues básicamente estuvo de acuerdo con la mayoría de comentarios, donde estaba diciendo que eso no se le debería de hacer a una niña. Sin embargo, el TikToker en cuestión dijo, no, 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 a mí no me van a estar criticando y a mí no me van a estar cancelando presuntamente. Y salió a defenderse. Esta gente cuando juzga, no lo hace como literalmente un sentimiento, como hoy vamos a juzgar para que este fan aprenda algo bueno, sino que juzgan por seguidores, para tener un poquito más de visibilidad, ¿no? Es maluco, maluco esto. Mucha gente dice que yo hice ese video por likes o por seguidores, la verdad no. No lo hice por likes y por seguidores. Es un video que se dio naturalmente. Es un video donde literalmente yo no obliga a nadie a hacerlo, ¿cierto? Muchos dirán, pero es que es una niña chiquita, que yo no sé qué. Pues sí, es mi hija, pero yo nunca le haría algo que le hiciera daño, ¿saben? Es mi niña y la amo con toda mi vida. Es la luz de mis ojos, aunque muchos de ustedes no crean. Juzgan y juzgan sin saber. Muchos dicen, ey, cuando crezca tu hija, va a ver ese video y le va a dar pena. Pues si le va a dar pena, va a estar muy mal porque eso me parece una huevona, me parece una bobada ese video. Yo creo que cuando sea más grande Salome y ese video le da risa, le da risa porque es una huevonada. La gente juzga por todo, bueno o malo. Más que todo, cuando uno sale haciendo cosas malas, ahí sí le tiran el hate. Pero uno sale a hacer cosas buenas y nada. No, no, la ni, ey, aplausos. Deja de juzgar porque con el dedo que estás juzgando va a ser juzgado. Entiendo full que hay personas muy asquientas. Eso sí lo entiendo. Ese video para las personas que son muy asquientas me ha decidido, uy, qué asco. Sí, obviamente. Pero pues nosotros somos una familia muy unida, la verdad. No nos da asco. Pasaron las babas. Ay, que tienes muchas bacterias, Carlos. Es una niña chiquita, ella tiene muchas defensas. Yo soy el papá. Tranquilos. Nadie se preocupa más que el papá y la mamá. Tranquilos. No se metan en la viaje. Lo peor. Lo que me da más rabia es que el mundo está normalizando todo en la hijo de madre vida. ¿Cierto? Los que tienen los lifas, los que tienen páginas y se desnudan. A eso sí, no leen nada de malo, marica. No leen ni mierda de malo. A los que hablan de drogas en los videos, a los que fuman marihuana en los videos, a los que literalmente le hacen un mal a este hijo de puta sociedad. Que literalmente le demuestra a los niños un mal ejemplo. Y yo que hago un video tomando agua y pasándose a mi hija. Que marica, yo soy el papá. Literalmente ella salió dentro de mí. Ahí sí soy el hijo de madre. Literalmente soy lo peor de este mundo. Me están tratando hasta de violador. Me están diciendo, si eso lo hace delante de cámaras, quedará detrás de cámaras. ¿Qué? ¿Viola a mi hija o qué? En serio, Farsi, qué locura. Marica, gente que tiene un lipad me está juzgando, qué puta. Yo soy una persona que respeto mucho, pero no comparto muchos pensamientos. Cuando no comparto pensamientos, no juzgo. Porque eso se llama respetar, sin entender. La gente, como les dije, normaliza a todos. Normaliza que se metan cosas por sus partes privadas, por una red social, por una página. Pero no normalizan que yo le tire un poquito de agua a mi hija en la boca. O sea, es increíble. A mí no me cae eso en la cabeza, hermano. O sea, me están juzgando como si... Increíble. Soy lo peor. Pero hay gente en redes sociales que hace cosas peores que eso. Que sí es un mal eje para la sociedad. Y yo hago esto y lo peor. Carlos Fera, lo peor. En esticos, salgo ahí en los noticieros. O sea, en esticos, salgo en prensa. Yo creo que eso va a pasar. En esticos, salgo en prensa, pare por ahí. Y si me ven por ahí... Para acabar con este tema, lo que quiero llegar es que no juzguen. No juzguen, Farsi, no juzguen. Que si no te parece algo bien. Marica, yo me parecen muchas cosas en la vida. Yo no salgo de mi... No sé si eres a decir. ¿Qué es lo que yo pienso? Que yo no tengo pensamiento perfecto y no soy una persona perfecta. Pero es que literalmente estoy... Pero es que hay gente que criticará a otros para hacer contenido, amor. Bueno, ok. También, eso también. Pero eso está mal. Haz tu contenido sin criticar, sin juzgar. Qué locura eso. Y bueno, después de ver esto, la verdad es que mejor se hubiera quedado callado. Porque así, la verdad es que se hubiese defendido mucho, pero mucho más. Pero bueno, pues ya sabemos que este tipo de chicos, tiktokers, con estos grandes números, se sienten intocables. Sienten que porque tienes menos seguidores que ellos, no puedes hacer una crítica. Porque al final, solamente lo que ellos hacen, pues vale porque tienen muchísimos seguidores. Aunque bueno, pues en este canal sabemos que no, no es así. Y Nico Arrieta, pues le respondió. Aquí les dejo la respuesta también cortesía de Andy Cornejo. ¿Por qué normalizar esa palabra? O sea, ¿por qué normalizar esa palabra? Que o sea, tenemos que normalizar, escupirle a los niños en la boca por likes. O sea, lo feo de esto es buscar la forma. Es que busquen la forma de generar likes haciéndole, o sea, vejámenes a un niño, ¿no? O sea, una cosa, cada quien decide qué hacer con su cuerpo después de que es mayor de edad. Pero estoy seguro que esto no está bien, 100%, o sea, 100%, ¿no? O sea, puede ser el papá, entonces porque eres el papá de alguien. Si entonces mi papá va a ir a escupirme y a grabarlo y a subirlo a tiktok. O sea, si yo tomo la decisión con mi pareja de escupirle agua, eso es distinto. Pero hacerlo con un niño así se hace el papá, yo creo presuntamente que no está bien, ¿no? Preferible que estuvieras haciendo OnlyFans, ¿no? Sí, o fumando marihuana, pero un niño no tiene nada que ver en la forma en la que llamas la atención en redes sociales, creería yo. La gente que hace OnlyFans, la gente que hace contenido fumando marihuana, la gente que hace, no llega a niños, ¿me entiendes? O sea, seguramente algunos niños llegarán a ver ese contenido porque sus papás no los guían, porque sus papás no los guían y no revisan lo que hacen los niños en el celular. Pero ese contenido no está dirigido para niños, tu contenido sí está dirigido para niños, ¿no? Entonces me estás diciendo que tú no estás normalizando que le escupan la cara a su hijo como si fuera un reto, ¿sí? Y entonces puede que algún niño te vea y le pase algo así y diga, ah, no, esto es normal. Eso sí es normalizar ese tipo de cosas que no deberían pasar presuntamente. Así que la verdad, qué porquería de Dios. Ah, yo sé que siempre es requerido. Hacemos una pausa comercial para recordarte que te suscribas a este canal para que tengas contenido diario de drama y polémica. Y bueno, después de ver esta situación, la verdad es que, como les digo, me explota la cabeza en el momento en el que, pues, los chicos tiktokers, creadores de contenido influencers y también por acá por YouTube, lo vemos demasiado. Donde sobreexplotan a los niños, sobreexponen a los niños, los ponen a trabajar, los ponen a generar vistas y los utilizan como un medio. De hecho, en el canal de Medianoche hablan muchísimo acerca de esto, que es un canal súper recomendable. Les voy a dejar aquí el link por si les interesa saber más a detalle, más a fondo de los problemas que le pudieran llegar a causar a todos estos niños que están sobreexpuestos. Porque, como ella lo dice, pues, todos los niños tienen derecho a la privacidad. Es un derecho básico, universal, que estos padres, pues, por lucrar y por generar algo de vistas y medio dinero, pues, se lo están pasando por allá, ¿verdad? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.